Bueno, estamos con Iván Rodríguez, jugador que lleva ya en Benidorm, aunque has tenido ahora un laxo y has estado fuera. ¿Desde cuántos años? ¿Cuándo empezaste desde aquí? Bueno, empecé cuando empecé en el colegio y hasta el año pasado que me fui a Galicia a jugar con el Teucro. Y nada, este año he vuelto, he estado en San Juan, la experiencia ha salido un poco mal, pero bueno, estoy de vuelta. O sea, aproximadamente has estado en la cantera aquí entre, desde Alevines, Infantiles, Juveniles, Cadetes, B, A... Sí, sí, a ver, aquí en el balón de Benidorm desde Infantil, que subí el primer año de Infantil hasta Senior, creo que de tercero, me parece. Bueno, tercero ha sido este año, que me he ido a, bueno, el año pasado que me fui a Galicia. ¿Y qué tal la experiencia de Galicia así a nivel personal, vivir fuera de tu ambiente, estar con otros jugadores profesionales, otros compañeros ahí? ¿Te ha curtido eso a nivel personal? Sí, la verdad es que a nivel personal mucho. Al final salir fuera de casa es una experiencia que te hace mejorar como persona a nivel deportivo y a nivel personal. Y hacer de comer y todas esas cosas también, ¿no? Claro. Luego ha habido el tema este fallido de San Juan, que ha sido dos meses apresionante que has estado allí. Sí, vamos a olvidarlo, porque yo creo que es lo mejor. Y ahora se presenta esta oportunidad de volver a Benidorm, al equipo de Alsoval, Confisa Alsoval, ya no eres el junior que venía de abajo. ¿Cómo te sientes y cómo te han recibido los compañeros? Pues la verdad es que muy, muy bien. Venía de San Juan, de un proyecto que era la verdad que muy ilusionante, pero al final cada vez iba peor, pero bueno, al final he venido aquí, que al final está en mi casa y los compañeros me han recibido súper bien. Hay mucha gente ahora, últimamente, en este año y pico, que no lo conoce, ¿no? ¿Qué nivel has visto ese tipo de jugadores? Bien, al final, cada año yo creo que Benidorm va mejorando el equipo, como este año han jugado Champions, pues se ha hecho una plantilla para competir a nivel de Europa y yo creo que es muy buena plantilla. Ahora se ha quedado un poquito tocado el equipo en la parte derecha, que es precisamente uno de tus fuertes, que Iván Rodríguez, para el que no se acuerde de él o que no les conozca, es Zurdo Donato. Puedes jugar de lateral, puedes jugar de extremo. Esto te beneficia a ti, ¿no? Hay más posibilidades de jugar, más minutos. Sí, claro, pero al final tengo que ganármelo en los entrenamientos para poder jugar en los partidos y demostrar. ¿Cómo te ves? No sé si podrá estar la ficha ya por el próximo miércoles. ¿Cómo te ves otra vez volver a una cancha mítica como Artalecu a jugar con Mila Soa? O sea, para un jugador que viene a la hora de jugar, sí, bueno, Teo Cruz habrá visitado cancha importante, pero lo que es Artalecu es un mito, ¿no? A nivel balonmano. Sí, la verdad es que debutar, bueno, redebutar en el Artalecu es un... impone, impone, pero yo creo que la verdad es que es muy, muy contento de poder debutar allí y poder estar con el equipo. Tiene que ser allá. Nervios, me imagino, será antes de empezar a tener partido, pero tienes ganas de otra vez de tocar la pista, de meterte ahí en harina, como se suele decir, y jugar ahí con porteros del nivel que tiene, por ejemplo, Evidazoa. Sí, la verdad es que es muy... con muchas ganas y es muy ilusionante jugar allí. Nada, Iván, pues lo último ya que pides que salude a la afición y le cuentes qué es lo que piensas hacer y cómo se va a desarrollar tu estancia aquí. A ver, pues la verdad es que quiero dar a la afición, aunque ahora no puedan venir a vernos, la verdad es que, bueno, ya me conocen, que vengo con muchas ganas y con mucha ilusión de darlo todo en la pista. Bueno, sabes que tienes muchos seguidores, que sabes que cada vez que metías un gol en Asobal se coreaban más que los de los otros jugadores. Por algo te lo habías ganado, ¿no? Sí, bueno, al final la afición de venidor, siempre como yo soy de casa, siempre como me han animado, cada vez que salía me chullaban y la verdad es que eso es súper reconfortante y te hace jugar a gusto y te hace jugar contento. Pues nada, bienvenido a casa otra vez y que se te den las cosas como tú piensas y con la ilusión que tú pongas, que yo creo que puedes consolidarte ya en Asobal otro año más porque calidad y ganas tienes. Muchas gracias.